Me levanté como todos los días para cumplir con mis obligaciones laborales. Anduve de aquí para allá. De repente siento un dolor en el pecho y acudo al hospital escuela. Ahí me informan que tengo un infarto. Se me vino la noche encima. Del hospital escuela me derivaron al cardiológico, donde me atendieron de 10. Los médicos, las enfermeras, todos. Me operaron y no tuve que poner un solo peso. Hoy, gracias a ellos y a Dios, estoy muy bien. Creo que si hubiese nacido en otro lugar del país, hoy no estaría contando esto. Me siento muy feliz de ser corventino. Gracias a todos, salí adelante. Gracias. Vamos para adelante. Todos juntos. Ahora.